Aquí el tema es que ya la decisión está tomada de la norma 51 y el tema es qué organizaciones y cómo se van a parar esta medida. Que realmente una medida mal tomada y que la IP se pronuncia porque el Poder Judicial ojalá nos respalde y pueda parar esto y contribuir a la salud de un México que todos queremos también, pero no de una manera impuesta como fuimos sometidos con la norma 51, que estamos en total desacuerdo. ¿Hay apertura del presidente para que esto se pudiera aplazar o de algún modo? ¿Ya no es posible desde el México? En todo el proceso hubo apertura y por instrucciones de él se hizo la mesa del diálogo. Lo que estamos ahorita haciendo es coordinándonos la iniciativa privada para ver cómo vamos a reaccionar. Es un tema de cada organización, cómo lo va a ser, pero el Consejo Nacional Agropecuario no estuvo de acuerdo y estamos ya con nuestros abogados evaluando el tema. ¿Ya rebasa, digamos? ¿Ya no hay un diálogo? Ya no, ya venció el tiempo, la norma se debe publicar en estos días y a partir de ahí, si no me equivoco, tenemos 15 días para la paz. ¿Qué consecuencias puede tener para la industria? Pues mire, es un ataque para la industria donde realmente no nos va a permitir reformular, el cambio de porciones tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Se van a satanizar los alimentos y los alimentos procesados por las industrias que compran en el campo, pues ahora van a tener muchas etiquetas y la gente va a comprar alimentos que no tienen etiquetas, como los alimentos que se venden en la calle, como los alimentos que no tienen controles de sanidad e inocuidad. Entonces, es un ataque para la industria procesada.